Sí, como no, mi nombre es Arturo Gavilán García, soy director de investigación de contaminantes, sustancias, residuos y bioseguridad en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. ¿Qué se debe hacer para alcanzar la meta climática de 1.5 grados Celsius? Bueno, me parece que se tiene que hacer una serie de acciones donde estén involucrados todos los actores de la sociedad, iniciando desde políticas públicas, donde se busque hacer las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero que están planteadas en los NDCs y adicionalmente se tiene que hacer un esfuerzo por parte de la ciudadanía y de la población de los diferentes países del mundo, donde podamos también apoyar a que se reduzcan las emisiones de una manera individual. ¿Cuál es el papel de foros, como el Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, para impulsar la acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? Yo creo que uno de los principales papeles de este tipo de foros es que se pueda juntar a los diferentes actores de la sociedad para que se comuniquen entre ellos, se difunda información y se puedan hacer alianzas para trabajar conjuntamente hacia alcanzar las metas, considerando tanto autoridades, empresas o público en general. ¿Cuál debería ser el papel de la juventud en el logro de los objetivos de ambición climática y acción climática? Me parece que la participación de los jóvenes es muy importante, porque ellos son un motor social para que se puedan dar cambios verdaderos en las diferentes áreas requeridas, por ejemplo, en la producción y el consumo sustentable, pues el poder de los jóvenes puede llevar a que se modifiquen patrones de fabricación, de uso de materiales peligrosos y en el empaque y en la disposición final de los materiales que al final se utilizan en productos. Creo que el poder de la juventud es muy importante para lograr este cambio. ¿Qué le ha parecido Durango? Bueno, tengo poco tiempo de estar en Durango, no lo conocí antes, pero me parece que es una ciudad muy organizada, el trazado es muy interesante y lo que he visto de la parte histórica es impresionante. Las construcciones, en particular el foro donde estamos ahorita reunidos, es un edificio muy bello. ¿Qué pueden hacer estados como Durango para mejorar el tema ambiental? Bueno, yo creo que una de las primeras acciones es organizar eventos de este tipo, donde se puedan dar las conexiones necesarias entre los diferentes tipos de actores, para que se puedan empezar a tomar y echar a andar programas. Yo creo que de entrada la participación del gobierno de Durango en este evento es muy importante y a partir de los resultados del mismo se pueden identificar acciones concretas y puntuales que se puedan ir realizando desde el ámbito del Estado, sus municipios y la población del Estado de Durango. Eso sería todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber dado su tiempo. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación.